buenos días parceros bienvenidos a otro vídeo pero voy directo al grano les voy a mostrar el gimnasio más brutal opinas tú carlitos sí o no sí sí más brutal yo creo a lo bien o sea sin fuera de joa fuera de chiste creo que es uno de los mejores gimnasios que abrieron aquí en eeuu sin contar es mejor que alfa lancio no si ustedes van a ver mejor dicho pero pues estamos agradecidos de que el dueño de gimnasio nos invitó segundo gym que abre nos invitaron VIP para que conozcamos el gimnasio tienen hasta fucking marica tienen una mierda de boxeo tienen para boxear tienen ufc tienen una cancha de básquetbol que supuestamente es parecida a la que hizo drake yo no sabía pero pues ustedes lo buscan la cancha de básquetbol que tiene este gimnasio se llama fusion gyms es literal casi igual a la de drake se me han gasto millones de dólares en el gimnasio así que estamos excited y estamos agradecidos por la oportunidad de ir a conocerlo VIP antes que todo el mundo est Ellie para el baño al baño al baño al baño al baño al baño al desmayo esto es clave para cuando ustedes van a manejar siempre tiene que apretar y cada vez que vayan a coronar una curva vengan así tensionado antes de llegar al gym ponen el ice es es clave tienen que poner el el heater, lo ponen en fucking high tienen que poner lo más más caliente posible más caliente posible y después de canción se tienen que poner un punk musica, algo así que los ponga mejor dicho en modo demonio les suben todo el volumen aire lo más caliente, va a que lleguen sudando así vueltos mierda al gimnasio, bueno y se tienen que tomar el pre-entreno se toman el pre-entreno 10, 15 minutos, cada vez cuando está entrando el carro les esté picando el culo, les esté picando la cabeza la boca, todo, mejor dicho estén subados, vueltos mierda, ponen los asientos calientes y tienen asientos calientes también los activan todo el aire caliente lo más caliente posible que estén subando, aprietan y la música a todo volumen así que cuando lleguen al gimnasio están pero super activados wow, tienen el lambo y todo acá me gustan los juguetes así que me compré un lambo para tener lo de decoración en el gimnasio no más y en allí wagon para cuando hay que hacer mercado pues tener más espacio en el mercado eso hay que hacer de lo que tenemos que hacer es bueno, ¿tienes? no? ¿tienes? ¿alавай, gracias, señor? ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué está pasando conmigo, yo creo que ustedes me entienden, pero tengo una leve adiccional a la cafeína. Este ya es mi, creo que mi segundo energy drink en menos de dos horas, literal. Desde que me levanto hasta que me acuesto siempre pienso en cafeína, yo creo que es un problema que tengo, pero me mantiene andando, así que pues salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando uno pide un spot, la gracia es que la gente esté pendiente, que ustedes estén pendiente de cuando uno ya no puede más, o sea, hasta el fallo. Ya después del fallo van ayudando poniendo fuerza levemente, la verdad es que uno haga todo el movimiento casi solo, porque pues si ustedes cogen de una vez el este, quitan toda la fuerza y literal uno no está haciendo nada, sino ustedes están haciendo la fuerza completa. Entonces cuando ustedes vean que en verdad necesito un spot y que ya no puedo más, ahí es cuando empiezan a meter ayuda poco a poco. Si me van metiendo más ayuda, dependiendo, si ustedes ven que estoy muy colgado, pues ya. Entonces, tip, pan negro. ¿Te acuerdas? Hay un parcero, se llama Nico, y este cabrón, yo estaba haciendo un PR en bench, pero no close grip, sino el bench normal, ¿verdad? Yo dije, Nico, este pilo, que yo creo que puedo solo, en caso de que no pueda, yo la bajo completa. Si no puedo, pues la tengo ahí, yo la aviso y me ayudo a subirla. Listo, voy para esa. Voy yo motivado, ¿no? Pongo mi música, me echo hasta en las manos para que no se me deslice la barra. Motivado, ¿no? Bajo y ustedes saben que el movimiento más duro es cuando uno llega a la mitad, después de la mitad uno ya era súper relajado. Entonces, yo estaba aquí, iba en la mitad, iba subiendo y empecé pues a, pues estaba haciendo fuerza porque estaba pesado, pero yo podía. Y llega Nico y ¡Wiu! Yo, ¡Fuck, Nico! Porque había esperado como unos casi diez minutos para recuperarme bien y poder hacer el set. Digo, no, Nico, pero ¿por qué me la alza? Bueno, yo podía. Dije, no, pues yo lo vi que estaba. Y yo, no. Listo, hágale, vamos para la otra. Leí la siguiente. Dije, ya saben, Nico, si algo, yo la bajo y ya después que la baje, o sea, yo la intento subir. Si no puedo, pues yo la pongo en el pecho y ya la subimos los dos. Hágale, hágale, va para esa. Literal. Nico, hágale. Lo puse, me alisté, rey, esperé diez minutos. Voy subiendo y voy en la fucking mitad otra vez, ya casi, ya casi que la tenía. Y llega Nico y ¡Wiu! La vuelve a subir y yo ¡Holy shit! Le hice tres veces, pero ustedes saben que ya gaste toda la energía en las dos pasadas, ya la tercera no podía ni sacar esa mierda. Así que, nada, pues una pequeña historia ahí que les cuento de un mal spotter. No, vaina, está muy pesado, güey. Para hacer close grip está demasiado pesado. Never mind, nos quedamos en dos. Está más pesado a lo normal. Generalmente yo voy dos platos, dos quince, ahí sí los veinticinco, pero me fui de, de bandido, hacer dos platos y medio y no pude hacer ninguna. No, no, no. Gracias. 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 Terminamos el trícer. Ahora vamos a hacer bíceps. Vamos a hacer unos tres ejercicios de bíceps bien brutal. Empezamos con preacher curls. Ahí sentado en esta máquina que es diferente a las otras. Es casi igual sino que es como más inclinada. Y después creo que vamos a hacer unos curls regulares. Y terminaremos con martillos o con polea. Estén. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Siguiente ejercicio vamos a hacer curls sentado, vamos a empezar a calentar con 200 libras negro, si suave, sencillo, unos curls así como para calentar la muñeca y después si depende, le podemos meter unos 220, 230, 250, algo light, algo liviano. Tocó subir de peso porque esas de 20 estaban más o menos todas, son engañosas, miren esta mierda, son 35 libras, pero parece que fuera una mancuernita como de 15 libras, pero pesa con cojones. ¡Chau! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Superset! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡No te pierdas re harto, güey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alexa, play Bad Bunny real quick! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!